Y hay un nuevo caso de corrupción en Cuba. Esta vez hay detenidos por negocios ilícitos que operaban en la Escuela Internacional de Cine en San Antonio de los Baños. Jorge Río Pedre tiene los detalles. Trabajadores de la Escuela Internacional de Cine fueron detenidos por falsear la contabilidad, malversar fondos y realizar negocios ilícitos con productos destinados a la venta en esa institución. Esta escuela, que es una buena escuela, que es de hecho donde han salido directores como Benito Zambrano y Jaime Rosales, que son dos grandes directores de España, por ponerte un caso, siempre fue de alguna manera como un oasis, un lugar aparte. Te lo digo porque lo conozco, fui allí. ¿Qué ocurre? Es lógico. Ahora todo este cuentapropismo y todo este comercio se entronca de alguna manera con lo que está ocurriendo en la escuela. Y ese es uno de los lugares donde los cuentapropistas han ido a robar o han ido a comerciar o han ido a sacar cosas que al parecer son bebidas. No obstante su prestigio, la Escuela Internacional de Cine no ha podido escapar a la crisis socioeconómica de la isla. Yo te puedo decir que además de la comida, también hay estupefacientes, también hay drogas que se consumen ahí con mucha facilidad, marihuana, en fin. Porque es un lugar de mucho libertinaje, un lugar de como muy hippie, como muy años 60, y tiene que ver también con la rebeldía, claro, muy circuncrita a un pequeño oasis, supuestamente. La corrupción, nos dice Alejandro Ríos, parece propagarse por todo el tejido de la sociedad cubana. En fecha reciente hubo un gran fraude en un examen de matemática en un preuniversitario de La Habana. Ahora negocios ilícitos en la Escuela Internacional de Cine. Y por último, el inesperado allanamiento de la vivienda de Alfredo Guevara. En la prensa hubo un allanamiento, el gobierno dice que no, que fue sencillamente un registro porque ahora todas sus pertenencias pertenecen al patrimonio cultural. Son trucos que están utilizando para, sencillamente esas obras no caigan en manos de alguien que no sea el gobierno, que es el que la va a vender, el que la va a tratar de comercializar, como ha hecho con otra obra. Entonces los de arriba son los que se quedan con todas las cosas. Pasan la pintura, pasan el teatro, pasan... siempre ha sido así en Cuba. Y últimamente se están incrementando más. El incremento de los actos delictivos se atribuye tanto al sistema de gobierno como a las dificultades económicas. Sabemos que eres solo culpable, pero es la escasez y la necesidad. Y el hombre bajo la necesidad tiene que inventar para automantenerse, ¿no? Él y su familia. Lo que estás viendo es un hecho de la economía, de la inoperancia económica. Porque, ahí está bien, montas una tienda de alimentos, pero ¿de dónde sacan los alimentos? O sea, no hay una estructura de distribución que el gobierno no ampara esto y, por supuesto, el camino es la corrupción. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.